Con una cifra preocupante, la región de Tarapacá cierra el 2017, y es que el 38% de los alumnos que rindieron la PSU este año no alcanzaron ni siquiera el puntaje mínimo, es decir, 450 puntos. En números, son cerca de 1.800 jóvenes que no tienen la puntuación necesaria para postular a una carrera universitaria de un total de 4.800. Situación compleja es y se suma que la región no obtiene puntajes nacionales desde el año 2013. ¿Qué piensan de esto los jóvenes que hoy postulan a las universidades? Pues en Derea 517. Es que no estudié, pues no me preparé mucho. O sea, que fui a dar con lo que sabía nomás, pues no me preparé bien. Sabía que no iba a alcanzar el puntaje porque aparte que estudié en un técnico, no era un humanista y sabía que no iba a dar por las mallas. ¿Cuáles son tus planes si es que no quedaras en la universidad? La universidad Irma, la ENACAP. Bastante bajo, 465. Así que estoy prácticamente al límite. Oye, ¿y a qué se debe el puntaje bajo que sacaste? Porque no me preparé tampoco. O sea, di la PSU con lo que sabía, no. 510 puntaje y el NEM no me lo sé. Oye, Camilo, ¿y por qué tu puntaje tan más como hacia abajo? Porque nunca fui así una persona aplicada. Más que nada me preocupaba de prestar la atención más que nada al profesor. Según nos comenta la encargada de admisión de la Universidad de Tarapacá, la mayoría de los postulantes que atienden son los que no obtuvieron los puntajes requeridos. ¿Ha venido harta gente o poca gente? Mucha gente. En comparación a los años anteriores, sí, ha venido mucha gente. ¿A preguntar qué específicamente? Si le alcanza el puntaje, a qué carrera puede postular, si tiene más de una opción, porque recuerda que las postulaciones pueden escoger hasta 10 opciones. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno por equiparar la cancha entre los establecimientos educacionales en materia de puntajes PSU, la lógica se sigue repitiendo. Los puntajes regionales los obtuvieron los colegios Lirima, Hispano Británico, Academia Iquique y Don Bosco. Y yo lo atribuyo al hecho de que efectivamente no ha habido un trabajo muy intenso, digamos, en términos de mejorar la calidad de la educación. Y ahí hay un trabajo en el cual nosotros como universidad estamos empeñados, y yo me imagino que la Universidad de Arturo Prado también lo está haciendo, en términos de ir incidiendo particularmente en todo lo que es la educación media y básica, para justamente promover esto de una mayor calidad en la educación y que se refleje naturalmente en mejores puntajes. Es la realidad que vive Tarapacá, con una segmentación educacional que sigue presente y se refleja en los escuetos resultados de la PSU que hoy ostenta la región.